Así que contentos con eso, agradecemos a todos los que estuvieron y bueno, vamos a ver si se repite. Ahí hay entusiasmo, parece que sí. Sí, sí, hay pedidos de que se repita. Así que bueno, celebrando eso y es importante que no nos roben la alegría porque nos están robando muchas cosas. Nos están robando muchas cosas. Días intensos en la política nacional. La semana pasada, bueno, siguieron los despidos de trabajadores y trabajadoras en organismos del Estado. Hoy cerraron el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y nos van quitando derechos. La semana pasada, el presidente Milley estuvo con los magnates, con los grandes empresarios, los que están ganando mucha plata y han ganado mucha plata y han fugado mucha plata. Lo llamativo es que el presidente de la nación hizo apología del delito, es decir, llamó a la fuga y consideró, considera, no es la primera vez que lo dice, pero lo dijo ante los que han fugado la plata. Dijo que fugar dinero es de héroes y los calificó de héroes. ¿Por qué? Porque evadieron, porque no pagaron impuestos. Hay que tener en cuenta que la fuga que se produjo en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Mauricio Macri, se explica con 100 empresas y 100 personas. 100 empresas fugaron el 60% del total que se fue del país sin pagar impuestos y 30% 100 personas más ricas. Claro, muchas de ellas estaban ahí o prácticamente todas las que estaban en el Yao Yao son parte de esa pequeña lista de los que se enriquecieron y fugaron las listas sin pagar impuestos. Y la ley que propone, mi ley, es que esa plata, o parte de esa plata, fugada, pueda ser declarada sin... Volver. ...la puedan traer sin declarar su origen y sin pagar impuestos. Esa es uno de los artículos o uno de los capítulos de esta ley bases que propone el gobierno. Entonces, tema clave para los próximos días en el Congreso de la Nación, el gobierno, dicen, quiere apresurar el tratamiento de la ley bases y quiere apresurar el tratamiento del paquete fiscal. No sé si les va a resultar tan fácil. El oficialismo está peleado, está dividido, realmente escándalo tras escándalo y se están matando casi literalmente. Incluso una diputada, a partir de las presiones, agresiones que sufrió, terminó hospitalizada con un cuadro emocional grave. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Está pendiente en el Congreso también el tratamiento, en la Cámara de Diputados particularmente, el tratamiento del DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que es el que habilitó el cierre de... Todos los organismos hasta ahora. ...de organismos del Estado, que habilita la ley, la derogación de la ley de alquileres. Entonces, bueno, ese decreto, frenado en algunos aspectos, hay que tener en cuenta... El capítulo laboral, mayormente. El capítulo laboral, especialmente. El aumento a la liberación de las prepagas, eso es otro tema interesante. Fíjate, por decreto liberó el precio de la medicina prepaga. Y después el gobierno dice que denuncia a las empresas de medicina prepaga porque aumentaron. Se le fue la mano. Bueno, es el mercado. Eso es el mercado. En realidad, el mercado, un mercado concentrado, especulativo, que no tiene que ver tanto con la medicina, que tiene que ver fundamentalmente con el sistema financiero. Son empresas financieras que prestan servicios médicos. Así que, bueno, las fallas del mercado existen y ahora el gobierno de mi ley, que dice que el Estado no debe existir, desde el Estado pretende ponerle límites a las empresas de medicina prepaga. Empresas o servicios que afectan a sectores medios altos. La mayoría de vecinos y vecinas, usted que nos está escuchando, seguramente no tiene medicina prepaga. Tiene una obra social, pero no el servicio de esas empresas de medicina prepaga. Así que, bueno, hay un tema que muestra cómo hay una puja de intereses y algunas empresas son beneficiadas. Son las mismas que están ganando mucha plata, que ya fugaron mucha plata. Y las consecuencias las sufrimos la gran mayoría. Pasa algo similar con las tarifas de luz, de energía eléctrica, y con las tarifas de gas. Todavía no se siente el gas. Todavía no llegaron esas boletas. Claro, porque el consumo todavía es bajo. Sí. Lo vamos a notar. Ya están empezando los fríos igual. Cuando empecemos a usar más gas para calefacción, seguramente en nuestras familias vamos a sentir ese aumento. Bueno, en medio de todo esto, se anuncia para hoy, dentro de un rato, una cadena nacional que, quiero aclarar, no está comunicada oficialmente a los medios. Por de pronto, a nosotros no nos llegó la comunicación que es habitual en casos de cadena nacional. A las 21 horas está previsto. Ayer empezaron declaraciones en algunos medios de los que lo llaman nacionales. Dicen que aproximadamente a las 21 horas, pero reitero, no hay una comunicación formal oficial de esa cadena. El presidente hablaría 15 o 16 minutos en un discurso ya grabado en el que presentaría los avances, supuestamente. ¿Va a hablar económicos en materia económica de estos cuatro meses? Eso dicen de eso de hablar. Va a hablar de salarios, va a hablar de empleo, va a hablar de actividad económica, va a hablar de las jubilaciones, va a hablar de la obra pública. No parece que nada de eso. Va a hablar de los precios, del aumento de precios. Pareciera que no, por lo que han dicho hasta ahora. A mí me parece que es lo que interesa a las mayorías. Bueno, pero mientras pasa todo esto, se está preparando para mañana una gran jornada de protesta nacional en defensa de la educación pública y particularmente de las universidades. Me parece que es clave y que va a ser una jornada con movilizaciones multitudinarias, particularmente en Buenos Aires, claro, será la que tenga mayor incidencia. También aquí en Viedma, mañana a la tarde, a partir de las cuatro y media de la tarde, vamos a marchar en defensa de las universidades. Hace un rato salió un comunicado del gobierno diciendo que estaban otorgando los fondos para las universidades y tal. Que fue desmentido, por otro lado, por el Consejo Universitario. Por los rectores de las universidades, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. Gran mentira, ¿por qué? Le dicen que aumentaron el presupuesto de gastos de funcionamiento de las universidades en un 70%. Claro, de gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento representan en promedio no más del 10% del total del gasto de las universidades. Por lo tanto, el 70% del 10% es el 7% del presupuesto, que es lo que dicen que aumentan. Dicen que esa plata se la mandaron hoy a las universidades. Hasta ahora las universidades han dicho, no recibimos nada, vamos a ver si esa plata llega. De todos modos, es muy poco y no resuelve el tema de las universidades, a las que el presidente y su gente de gobierno están insultando permanentemente. Están insultándolos y diciendo que se malgasta la plata y que van a hacer auditoría. Bueno, siempre los recursos de las universidades fueron auditados, fueron controlados por el Estado. Como cualquier gasto público, están intentando desacreditar las universidades. Me parece que la jornada de mañana en defensa de la educación pública es muy importante. Además de estudiantes, alumnos, docentes, graduados y no docentes, es decir, los claustros de la universidad, los distintos sectores que conforman la comunidad educativa, se suman las centrales sindicales, los movimientos y organizaciones sociales. La propia Iglesia Católica ha hecho un llamado para salir a defender las universidades. Así que me parece que va a ser una marcha multitudinaria. Y mientras tanto, el gobierno dice que va a aplicar el protocolo, los antipiquetes. Bueno, esperemos que no cometan ningún absurdo. Patricia Bulger haciendo referencia también a que va a haber provocaciones, generando un contexto en una marcha que está siendo masiva. Todo indica que va a ser masiva. En el ámbito universitario nunca se ha visto una movilización como la que se está preparando para mañana. Además, por primera vez, una marcha universitaria acompañada por distintos sectores, de trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, etc. Así que jornada importante. Y la continuidad de esta protesta es la jornada de paro nacional del 9 de mayo, no hay que olvidarlo, convocada por la CGT y acompañada por las demás centrales sindicales, las dos CTA particularmente y también organizaciones y movimientos sociales. Es decir, la protesta crece, el gobierno insulta, agrede, lanza falsas noticias y la gran pregunta es, bueno, ¿cuánto aguanta? ¿Se puede seguir así? ¿Cómo vamos a convivir en este clima que está generando el propio presidente de la nación al insultar a todos los sectores de la actividad política, ni que hablar de los gremios, de los movimientos sociales, ahora también a las universidades nacionales, a sus rectores, con términos prácticamente irreproducibles? Me parece que el clima se hace cada vez más pesado y lamentablemente hay, bueno, mucha tensión, porque los precios aumentan, los sueldos no alcanzan, es lo único que frena el gobierno, los salarios, y las tensiones aumentan con los distintos sectores políticos. Vamos a ver qué dice el presidente hoy. Todo indica que no habrá anuncios significativos. Y si habla de que no hay déficit fiscal, bueno, es claro, si no paga nada, le va a quedar plata. Es decir, va a haber superávit. Que nos explique que hay superávit mientras hay cada vez más pobreza, más gente con necesidades, menos trabajo, menos actividad económica, la verdad que es difícil de comprender esa lógica. Así que, bueno, con expectativa de lo que suceda en los próximos días, tanto en la calle a partir de la manifestación de mañana, como en el Congreso de la Nación con los debates pendientes. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, y nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más información.